...y dentro de la esquina, eso es... ...y dentro de la esquina, eso es... ...pone el balón, espera la pelota... ...y acaba enganchando en el aire... ...y este es más bajo... ...es más bajo, sí... ...es más bajo, sí... ...es una baja que tiene que rectificar... ...que lo difícil del segundo de la pelada Velasco es... ...que él tiene que dar pasos hacia atrás para cazar esa... ...no le pega, no le pega bien... ...no le pega bien... ...no le pega bien... ...no le pega bien, no le pega bien... ...no, no le pega bien... ...no, al final se les enoja... ...y lo que pasa es que además él tiene que buscar aquí... ...es decir, el balón tiene que entrar por un camino... ...dentro de la maraña de esos futbolistas de Sevilla... ...que están ahí en medio... ...y sí que el balón tiene que buscar esa trayectoria... ...y no le pega bien tan limpio como le pega... ...le ha pegado a Nacho... ...está la pelota... ...no le pega bien como el de Nacho... ...para realizar... ...lo normal es que tú buscas un remate de otra manera... ...o sea...